¡Suscríbete al canal! 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 no pasa nada uno de nuevo aguantó dos veces ahí la muerte pero no va a poder aguantar esa por la vez que tiene que apese un trabajo a matar y consigue la ataque el upper lo conecta la perconecta la perconecta la gente que no mata para con el pegar capes y todavía está preparado utiliza el counter pero viene por abajo hay mamá que va a pasar acá que apese que está buscando la opción por abajo no va a saltar y consigue el trough pero roy no tiene que el trough esto es esto no es smash 4 hay mamá 180 60 segundos en el reloj que va a pasar acá si diazmo consigue un grab lo va a ganar y hay guarda con esto que lo puede esquivar va diazmo va capese se están viendo los dos está buscando el trough diazmo le está buscando el trough y no lo consigue capese lo está castigando una y otra vez pero eventualmente quizá lo pueda conseguir capese está jugando con mucho miedo acá con el pegar y otra vez buscando el trough diazmo si consigue el up throw lo consigue y se termina la historia que va a pasar acá mamá puede ser uno cerrar en los pargas york en 192 por ciento y lo consigue lo consigue diazmo finalmente consigue el up throw que tanto estaba buscando y casi lo castigan se termina la historia acá pero esto sucede a un edgeguard tenemos un poco de plasma diazmo le está forzado a volver por abajo tenemos trump pero diazmo no hace buen día de para esquivar eso pero tenemos este grueso meme getting the command grab y paco consigue la primera sangre de este game número uno el command grab base de daño cuando esas compras esos esos compitos que pueden tener grenilla buen teca y buena situación buena awareness perfectamente especiado de ese power smash para que el shadow sneak no pueda que tenemos un pequeño una falta de take de paco que puede castigar la diazmo esto podría ser peligroso de golpe acaba de consigue tenemos sesenta y pico por ciento vamos a ver que puede hacer diazmo le agarra en el rol con el near de wolf super activo esta falta de cheques y tenemos down smash y si que no no sé cómo aguanta paco todavía bueno esto trató de conseguir el tron paco de lo quería liquidar ahí pero diás montilla a reconocer el peligro y volvió al stage y tenemos mucho plasma a la cara y todo el que podría terminar acá podría terminar acá en el momento con todo paquito que ya venía calentadito ya en cero 38 por ciento está buscando la kill ya forward a la empujo un poquitín más cómo va a volver el edge huele por abajo no no vuelve nada no vuelve un carajo se lleva después del edge y cuenta el piso paco va a volver por arriba lo va a ir a buscar paco y no le va a agarrar el landing buen erdo ya y de parte de toplas que no puede conseguir un paris ahí a esa esa reacción de paco es volver para abajo y le va a romper el cypher y encima lo empaquea jajaja ya estaba muerto toplas pero no fue a buscar mal aprendido mal enseñado o me explota explota mi corazón la pura bomba por todo el lado o baja en cosas raras snake hay otra ahí le explota la boca el ending lag ahí y ahí viene toplas con el pigo dios está en modo activado paco eh está con todo paco está en modo texto diríamos por acá cuidado por acá el nikitazo vuelve vuelve no no tenía no tenía suficiente salto si no hubiera volvido es hora de terminar esto cuanto antes jokes on you porque cuanto más segundos le das a paco en el campo de batalla más fuerte se pone así que toplas sabe cuál es su win condition y guarda con este grave esto podría ser kill esto es kill efectivamente copiando que buena conversión estos games con esto tenemos grab tenemos conversión a upper pero no paco puede machiar el salto y puede salir ahí y explotó algo ahí explotó el c4 pasivamente y le costó la stock a toplas ahora paco está una stock de reiniciar el bracket si hace todo lo correcto como parece ser que está haciendo se estarían conseguiendo ese pasaje al reset como dijo un hombre sabio estadísticamente los que hacen reset son los que terminan ganando veamos a ver si la estadística está a favor de paco de paco todavía sigue con el momentum presente del game anterior sigue con todo tenemos conversiones no llega a rar el erno ya un pero pero mira esta ventaja mamita querida se escapa y dice si si no voy a sobre extender la sigue extendiendo la sigue extendiendo con este ausmash qué canción tenemos más destrucción no 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 voy a hacer la persona yo otra vez tipo es de personas truidad por favor no seas persona fan es lo menos que se necesita en este momento como lo que estaría necesitando ahora es poder volver y se escapó vamos a ver el backer bastante activo el command grab no hay granada para salvarle todavía tiene una oportunidad más tomás de volver allá pero puesto senar todavía vive pero por cuánto hay otra vez respiro un segundito hay topla fue por el forwarder pero no tenía nada más preparado le calculó mal la distancia quiso ir por el robo lo vimos todos lo viste vos yo también lo vi topla que todavía no le pudieron tocar en estas toques esto podría ser el final de este back to the stage depende de cómo lo puede topla depende de cómo lo puede paco revienta el c4 y puede volar paco para darle un poco de respiro a topla pero se mete se cabulle con ese down tilt y conecta una linda conversión para sumarle mucho porcentaje y ahora va por la kill paco la podrá conseguir tenemos ahí un grab tenemos otra vez el backer está a un backer y murió 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 topla no sé qué pasó ahí y topla de paco festeja porque se lleva esta victoria victoria Gracias por ver el video.